¡No! ¡Qué vacío! El heroísmo de los soldados americanos se impuso en una serie de batallas decisivas para la libertad de Cuba. Escarado, son chico. Ahí está el Big Boss. ¿Eh? ¡El jefe tigre! Aquí está el gallego de Pina del Río. ¿Te mandaron con algún hierro? ¡Vaya! ¡Don Porrón! Mr. Johnson, por favor. ¡Oh, mierda! ¡Qué calor de basura! Odio tener que venir a Cuba después de tantos años. Están aquí en la foto. Este y este. Jamás he podido encontrarlo otra vez. Pero ha vuelto. Está aquí después de 35 años. Y se va esta madrugada. Maldito Porrones. Maldito Yankee, hijo de... Después de 35 años, el pidió Valdés y Manol, Mr. James Jr., Miranda y Porrones van a encontrarse para resolver viejas cuentas pendientes. La colonia española, la boladura del acorazado U.S.S.B. ¡No se muevan! ¡No se muevan ahora! La rebelión que se mantuvo en la región oriental de la isla durante 10 años, esta vez los insurrectos han logrado extender en pocos meses la guerra a todo el país. Para hacer frente al pequeño ejército libertador cubano, España ha traído a Cuba el ejército más numeroso que haya salido de Europa. Pero los cubanos son dueños de los campos y los españoles solo dominan las grandes ciudades. Incapaces de sofocar la rebelión por las armas, los gobernantes de la isla concentraron en los poblados a los habitantes rurales, provocando la muerte de miles de personas. Escandalizada por estos hechos, la opinión pública norteamericana provoca que su gobierno, aunque contrario a la independencia de Cuba, presione a España para que abandone esa política. España cede, promete eliminar los campos de reconcentración y otorga a Cuba un régimen autonómico. Esta decisión produce una gran irritación en los círculos españoles más intransigentes de la isla y desencadenan desórdenes y motines en la Habana. Muchos norteamericanos se vieron amenazados y obligados a salir del país. Para proteger sus intereses en Cuba, los Estados Unidos envían entonces su acorazado maine. Mientras, los cubanos que no aceptan la autonomía, siguen luchando por la total independencia. Juegos y azares de historia, cantares de mil hazañas, de Cuba, sol y de España, los hombres de mi memoria. Mientras, los que por su tierra hundían, a la tierra dieron luz, no los que hundieron la cruz, trayendo la tiranía. Sin sonte del campo mío, dime al alba en tu tonada, dime si basto su espada, si trébolo corazones, dime al alba en tus canciones. Sin sonte del campo mío, si es vencedor o vencido, si es vencedor o vencido, si es vencedor o vencido, y si es vencedor o espada. Más que la uva, dulce mi caña, España, Cuba, Cuba y España. Más que la uva, dulce mi caña, España, Cuba y España. ¡Venga, venga! Cosanoel, miren, parecen unas castanuelas. Me huele a retirada, señorito. ¡Alejaos de chacharos y disparad! Ya están ahí. ¡Refinarse! ¡Seguidme! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Qué olfato tienes, tío? ¡Fuego! ¡Atrás! ¡Retroceded! Si estuviera aquí el teniente Manolo... Ese sí que no le teme a nada. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡No sé, Manuel! ¡No sé, hasta un héroe! Buena puntería, Curtis. Gracias, señora. Pero el fortín es lo suficientemente grande para no fallar. Ya, Lucío, americano. Thank you, General. ¡El general! Encontramos periódicos. ¿Cuántos tiros te quedan? Seis, General. Bien, bien. Confío en que su esposo, Valdez, traiga más. Según dice aquí, los americanos se quieren meter en este lío. Bueno, yo estoy metido ya. Usted lo hace porque quiere a Cuba. Yo hablo del gobierno americano. Pero si dejaran de capturar nuestras expediciones, sería una gran ayuda. Sobre todo para el coronel Valdez. ¡Aguien! ¿Hay mucho frío allí? Sí, señora. Mucho, mucho, mucho frío. La verdad es que en estos vagones de tercera, el frío se cuela por todas partes. Coronel, esto le pasa por andar con negro como yo. Miren lo que los viejos le mandan a Couty. Y plata y todo. ¡Buen día, damas y caballeros! Sí, está usted ocupando nuestro asiento, caballero de color. Gracias. ¿Los han probado un buen licor, caballeros? Ahora sí le cayó comejen al piano. ¡Oh, señores, sir, españoles! ¡Ah, yo hablar español! Me llamo Sam. Matar apachis en el frontera, México. Tortillas, sombreros, señorita. Brindo por española. No somos españoles, mister. Somos cubanos. De Cuba. ¡Cuban! Cuba no sirve española. No por mucho tiempo, amigo. Teníamos por Cuba libre. Cuba libre. ¡Claro! Nosotros ayudando. Bueno. Si nos regalaran las armas. Si no persiguieran nuestras expediciones. Si dejaran de vender equipo a los españoles. Sería verdad que está ayudando, Sam. ¡Mieeeeh! Deberíamos ir allí, patear españoles. Quitar Cuba a España y Cuba ser de América. ¡Cuba americana! Mira, mata indio de pacotillo. ¡Ey, ey, ey! Ok, ok. Gran amistad, amistad. ¿Dónde están? América brindar su mano para protegerlos. Y no gustar a ti. No hace falta que se meta nadie. El potaje lo arreglamos entre cubanos y españoles. ¿Y qué será tú ahora si no un deigo? Un español. Ustedes, de pie. Regístralos, Mike. ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Cuidado, Marcial! Los tipos son deigos. ¿Eh, soldado? Son españoles que van a Cuba, churio. Uno de ellos dos es el chito. ¡Bébelos! ¡No somos españoles! ¡Cito gringo! Somos cubanos. ¡Cuban! ¡Pedazos de... Los tienen, muchachos! Estos son los documentos, señor. Son dos españoles. Regístrenlos hasta debajo de sus uñas. Sí, señor. Coronel. Alguien velató la expedición. Puede ser. Pero nunca nos habían tratado tan alo, bestia. ¡Bien! ¡Métalos aquí adentro! Esto no tiene nada que ver con la expedición. Ajá. Ajá. Basura. Ratas cubanas. ¡Ey! ¡Un momento! ¡Son aquellos otros! ¡Quieto! ¡Vivos o muertos! ¡A los cuatro! Sí, señor. ¡No! Ratas. Tiras. Ratas. Teigos. ¡No! ¡Qué mamellazo! ¡Eh, socio! No hacía falta tanto lío, ¿eh? Nosotros. Tratar entendernos con autoridades. ¿Entiende? ¿Dónde están? Pero seréis memos. Esos tíos no son la autoridad. Son matones. Y si nos echan el guante, nos dejan aviados. Pero, ustedes son españoles. ¿Qué rayo pasa aquí? Yo os contaré. Pero si queréis seguir con vida, tomad. Disparadle a la caja aquella, en el puente. Dinamita. Eso. Lo volaremos en sus narices. Habla gallego, que no entiendo ni papa. Somos de la inteligencia naval española. Esos matones nos persiguen desde hace tres semanas, pero no son del gobierno. Trabajan para unos ricachones. ¿Y por qué nos meten en este potaje? Ayudadnos ahora y os dejaremos ir, ¿vale? Vale. ¡Vaya! Un indio rubio. Si ustedes son agentes españoles, no tenemos por qué ayudarlos. Acabáis de meter la pata. ¡La caja! ¡Esa caja! ¡Quítenla del camino! ¡La tengo, sheriff! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Vámonos, Manolo! Sí, excelencia. Excelencia. ¡Va! Tenemos que practicar más el tiro. Excelencia. No le dieron a la cajita ni una vez. Hay que ver. En lugar de disculparse, hacen chistes. Así son. No les gusta perder. Además, ¿quién puede apuntar bien con estas narices? De tu gallego. ¡Malditos diegos! Bueno, esta tormenta los habrá detenido también. Saqué unos dulces de carro. La mula es también. ¡No! Son de piedra. Cuando se calienten, sabrán mejor. Eso de la inteligencia española. Es que se dedican a chivatear las expediciones de nosotros. Eso queda para los aficionados. Dígales por qué quieren matarnos. Los yanquis están montando un circo para meterse en Cuba. Este mensaje en clave que les hemos interceptado... ...anuncia que se van a cargar a uno de sus propios acorazados. ¿Dónde? Pues en un puerto cubano y seguramente la Habana. Ahora mismo hay uno allí. El maile. Ese tiene todas las papeletas. ¡Va! El acorazado explota. ¡Pof! Luego se culpa a España y... ¡Fax! La guerra. Cuentos de camino. Coronel, los yanquis metidos allá. No me gusta nada. Os darán la libertad. Mire, compay. Ustedes saben bien... ...que la libertad nos la estamos ganando nosotros solitos... ...a tiro y machete. No me vengan ahora con... ...cuentos de yanquis. Como bien dijiste, lo mejor sería lavar los trapos sucios en familia, ¿no? ¡Je, je! Sí, que familia. Pero sí... ...en familia. Señor Valdés, debemos impedir que explote ese acorazado. Escuchad. Manolo y yo detenemos aquí a los matones... ...y vosotros lleváis una copia de las claves... ...y las entregáis en el consulado español en Nueva York. Lo siento. Nosotros no colaboramos con el enemigo. ¿Y lo de antes? Era el pellejo de los cuatro. Vea. Salgan del país con nosotros. En Nueva York tenemos una expedición lista. Nadie sabe por dónde vamos a salir. Jamás. No seremos prisioneros de ningún. Basta, Manolo. Eso sería lo de menos. Si fuésemos con ellos, nuestro mensaje no llegaría a tiempo. ¿Miercoles? Escuchen. Se me ocurre que podríamos... No dispares. ¡Está cargado con explosivos! ¡Apártense! ¡Apártense! ¡No disparen! ¡Empujen! ¡Que el ruede cuesta abajo! ¡Cúbrame! ¡Que el ruede cuesta aquí! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡El carro! ¡Se han ido en el maldicho carro! ¡Regístrenlo! ¡Maldición! ¡Se fueron en el hielo! ¡Sigamos el río! ¡Vamos! ¡Go! 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 ¡Mambí se fue! ¡Aquí nos separamos, Mambíes! Es que no creo que logremos escapar. Por favor. Ah, bueno, está bien. Vengan con nosotros, compadre. Ni hablar. Gracias. Escucha. Si se deciden a venir, la cosa va a ser en el Muelle 34, esta madrugada. No de darnos la mano. Como buenos enemigos. ¿Vale? ¡Viva Cuba Libre! ¡Gallego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué bien! Así son. Son tan duros que se pegan hasta con la ortografía. Déjame verlo. Está lindo. De todas maneras, nos encasquetaron las copias secretas esas, ¿eh? Así son. No les gusta perder. ¡Je, je, 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 je. ¡Libramos, coronel! Ahora solo falta que nos estén esperando la policía y el consulado español. No sé cómo podrían. Se lo dijo clarito, clarito a los gallegos espías. El Muelle 34. Pero resulta que la cosa es aquí, en el Muelle 25. Todo está listo, coronel. Usted es el oficial al mando. ¿A qué hora se quedó en salir? Dentro de tres horas, por lo de los guardacostas. Vamos a detenernos un rato a la vista del Muelle 34. Sí, 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 mi coronel. El señorito Porrones no llega a excelencia. Bueno, bueno, delante de los cubanos, vale. Pero no me llames excelencia. Es que no me acostumbro a tener un hermano coronel. Anda ya. Oye, Armando, ¿por qué les diste las copias a los cubanos? Para la posteridad, para que algún día se sepa la verdad. Por cierto, ¿cuándo es tu boda? Pensábamos casarnos este año, cuando me dieron la baja. Pero ahora, con este fregao, viviréis en La Habana. Sí, claro. Manolo, ¿tú crees que vamos a perder Cuba? Sí, casi toda la población está con ellos. Hay que ver las burradas que habremos hecho allí. Oye, Porrones ni llegó a la cabaña ni tampoco vendrá aquí. Vámonos, esperemos un poco más. Sube, de prisa. Vete, vete. Nada de nada. Si hay clave, no me doy cuenta. Registrenlo. Creo que le di. Seguro que se ahogó. ¿Y el otro? Uno cayó al agua, sir. No hay rastro de los cubanos. Sigan buscando. Debo admitir que han brindado una cacería excitante, Dego. ¡Qué payaso eres, tío! Debes saber que morirás a la misma hora que el maíz. ¡Vete de parco, don! ¡Ok, vámonos! ¡Go, go, go! ¡Ratas! ¡Malditas ratas cubanas! Creo que he llegado un poco tarde. Coronel, porrones, a sus órdenes. ¡Coronel, este... Sí, sí, sí. Es hora. Nos vamos. Bueno, ojalá que hayan logrado escapar. Y ojalá eso de las claves sea cuento de camino. ¡Esperad! Quiero hablar con él. Entregó usted las claves. Las que debían estar dentro del reloj. Usted ha sido degradado. Entrégueme las claves a mí. Sé cómo sacarles mejor partido, mejorar nuestra situación. Si las tuviera, las entregaría solo al capitán general. Para que España quedara limpia de la acusación que ahora hacen sus amigos yanquis. Insinúa que yo di información al enemigo. ¿Coronel Porrones? ¡Excelencia! Esta isla es pequeña. Ya nos veremos, soldadito. Coronel Francisco Miguel Daniel Porrones, a sus órdenes. ¡Excelencia! ¡Adelante, Capitancito Porrones! ¡Pase, pase! ¡Jolín, macho! Ahí murieron tantos marinos yanquis que dan ganas de llorar. Vamos. Los insurrectos han destruido mis propiedades una y otra vez. Y España no ha podido evitarlo. Viene un acorazado a protegernos y España lo vuela en pedazos. El gobierno autonómico, al cual represento, puede darle garantía de... Fiddlesticks. Usted sabe que la gente aquí se limpia con la autonomía, independencia o muerte. El gobierno autonómico... Estados Unidos tomará las enmiendas de esta isla. La autonomía, como tal... Ganan los mambises. Prefiere un gobierno de negros, pandoleros y ratas cubanas. Voy a Washington... ¡Viva el auto yo mismo! ¡Viva Cuba, española! Esta misma semana, hijo, te vas a la manigua con los insurrectos. Pero, papá... Los yanquis se van a meter aquí y hace falta un Miranda del lado que gane. Para continuar la obra política de la familia. Papá... Podría irme al norte y regresar de traductor de los americanos. No. Si te matan... Que sea con los mambises, hijo mío. La familia tendría a su mátiz por la independencia. ¡Manolo! ¡Manolín! Rosita. ¿Cómo sabías que yo...? Es que espero todos los trenes por si te puedo, Ben. Venga. Espera un minuto, eh. ¡Ay, Manolo! ¡Ahora eres soldado raso! Lo peor es que empiezo el servicio otra vez. Tendremos que esperar tres años más para casarnos. Tres años y un día. ¡Ay, Manolo! Te quiero, Rosa. Es demasiado pedirte que... ¡Cállate! Te voy a esperar cien años si hace falta. ¡Bobo! ¡Viva Cuba libre! Rosita, por favor. Dilo, chico. ¿Uno te dice eso? Pst, paisano. Di, viva Galicia independiente o lo que sea, que nos vamos. Te quiero, Rosita. ¡Arriba! 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 Si te casas, no vivas aquí en La Bada. Está llena de coches, entes, guaguas y ruido. Deja que veas Piral del Río. Te va a gustar. Sí, seguro que me encantará. ¡Niño! ¡Ay, nada lo entretiene! ¿Se puede? Pasa, pasa. ¿Quieres Cuba libre? Bueno. ¿Y el reloj? Lo hemos revisado por todos lados y nada. Juraría que ahí están las claves secretas esas. ¿Y miraron la esfera? La sacamos y tratamos de ver si tenía algo escrito. O cifras por delante o por detrás. ¿Y la maquinaria? ¿En la caja? Nada. ¿Los números del fabricante? ¿Y en la foto de la señora? Nada. Sí, sí. Pues... Yo sigo convencido que las claves esas están ahí. ¡Ah! ¡Cuba libre! Permiso, coronel. Notición de primerísima. Estados Unidos le declaró la guerra a España. ¿Trabajero qué pasa? Él es el empujón final. No hagas caso, chico. Es que el presidente de McKinley había quedado en avisarme personalmente. Gracias, señora. ¿Ustedes también están preocupados en ver cómo los yankes se meten? No tanto. Lo que me preocupa es ver cómo salen. Y va Cubalí. ¡Cuba libre! Extra, extra. Ya hemos vendido más de un millón de ejemplares. Adelante, caballeros. Todo ha salido como se planeó, señor Roosevelt. Han hecho un excelente trabajo, sin duda. El mérito es de Junior. Mi padre está impaciente, Teddy. Teme que los insurrectos ganen antes de que nos metamos en Cuba. Formamos todo el ruido con Cuba, pero lo que hicimos fue saltar sobre Filipinas. El objetivo principal era, Filipinas, señor James. Un importante centro estratégico en Asia, sin dudas. El bloqueo naval a Cuba ya comenzó, papá. ¡Claro! Atacaremos por aquí. Y luego, ocuparemos la vana. Eso es. Y lejos de los lugares dominados por los mambises. No reconoceremos ni al ejército cubano, ni a su tal llamado gobierno, papá. Estupendo. ¿Qué les parece mi uniforme? Lo diseñé yo mismo. ¡Oh, fantástico! ¡Oh, le queda que ni pintado! He escogido esta pañoleta para mis Rolf Riders. Le va muy bien con el color de sus ojos. Mmm, gracias. Lo acompañaré a Cuba, señor, con un fuerte grupo de periodistas. Teddy Roosevelt, futuro presidente de América, necesita que la prensa lo ayude y proteja. ¡Carguen! ¡Remember, D-Main! Será una espléndida guerrita, caballeros. ¡Oh, boy! ¡Nos vamos a divertir! ¡Bien, muchachos! ¡A matar a Diego! ¡Bien, muchachos! ¡Ya empezó el baile, muchachos! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Degos! ¡Maldición! ¡Venga! ¡Viva España! ¡De juego, muchachos! ¡Remember de mí! ¡Aren! ¡Somos marines! ¡Somos marines! ¡Aren! ¡Somos marines! ¡Aren! 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 ¡Ay, oriros! ¡Buena faena! ¿Me han dicho que has sido oficial? Fui teniente, señoría, pero... No me interesa... mientras pelees bien Permiso Tres heridos leves Y a Sere, que dice que las explosiones lo han vuelto a bailarín ¡Insolente! ¡Qué payasada es esta! ¡Maldición, porrones! No distingue una broma No sea un coñazo Como he oído disparos, excelencia, he venido lo más rápido que he podido ¡Pues llegó tarde! Le traigo un mensaje, excelencia Veo que habéis dado una lección a los mantequeros de Chicago No, señoría Eran soldados, marines, ¿qué les dicen? Así, sí da gusto pelear, frente a frente No como con los mambises, esos tiran a traición No dan la cara, son cobardes ¿No es así, soldato? Creo que los mambises luchan muy bien Tenemos un soldado para cada tres habitantes de la isla Y no hemos podido con ellos Así hablan los traidores ¡Capitán! Si vuelve a pegarle a uno de mis hombres Le sacaré los dientes a patadas ¡En marcha! ¡Nos vamos! ¡Barcos enemigos a la vista! ¡Eh! Vamos a hacerle frente a nosotros solos No, vamos a esperar a unos guitarristas y a una bailarina Para invitarlos a un sarao ¡Piesa lista, señoría! Bien, se verá Si estás ahí, contesta Es un solo barco, enemigos ¿Os dais cuenta de lo que habéis hecho? ¿Os habéis asustado? ¿Y ahora qué le digo yo? A la bailarina ¡Ja, ja, ja! ¡Preparados! ¡Cerrado! ¡Estoy listo! ¡Ya va llegando! ¡A toda máquina contra esos destroyers! ¡Fuego al cañón de caza! ¡Todo a favor! ¡Se retiran! ¡Ja, ja! ¡Pobres pastadas! ¡Catabezas! ¡Fuego! ¡Aroís! ¡Todo a favor! ¡Aroís! 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 ¡Extra, extra! ¡La gana no es ninguna diversión! Dímelo quién va Cuba libre Capturamos un convoy en Puerto Rico Fusiles, municiones, equipo nuevecito Pues mira para acá ¿Y eso? Anoche llegó una petición Y cáiganse para atrás Llegaron escoltados por la Marina Americana ¿Cómo está la cosa? Los españoles están impresionaditos Están evacuando los poblados Y abandonando fortines y todo Coronel, esto se acaba Luego seguimos para Puerto Rico Con eso soñamos todos, compay Y esa gente nueva Ese tenientico Le decimos girasoles Es voluntarios de España Y gente que era autonomista O sea, gente que hay que tener ¿Mí? General Pase, Valdés Agarró un buen botín Fue difícil Bastante Porque los panchos ahora se mueven En columnas de mil Dos mil hombres Porque se están concentrando para allá Para Santiago Oí que los yanquis intentaron desembarcar dos veces Pero los españoles se los fumaron Ahora los americanos Quieren que les demos una manito ¡Firme! ¡Presente! ¡Armas! ¡Descansen! ¡Armas! ¡Firme! 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 Bien, señores Lo hemos logrado Hemos burlado a los yanquis Y sin disparar un tiro Ojalá tengamos la misma suerte en el futuro Espero que salgamos de aquí pronto Sí, a mí tampoco me gusta este lugar Es una ratonera Es una porquería, man Eso es lo que es Pero, sargento Piensa que vamos a llevarles la libertad Libertad, mis nalgas Primero tendría que ser yo libre en mi país Sarge Creo que es una oportunidad para demostrar Que merecemos la nuestra Sabes como los blancos Llaman a los héroes Esforzados como tú Los llaman niggers ¡Hiches! ¡Niggers! ¡Niggers! Jipio Por poco le das a la basura No logro distinguirla ¿Es la que tiene sombrero? Escuchen, soldados Oye, nigger Somos el primero de caballería voluntaria Grove Riders Así que, párate firme Negro mono ¡Hey! La flota española está emburteada en Santiago Nos movemos, muchachos ¡A prisa! ¡Esperan! ¡Cuba! ¡Allá vamos! ¡Yee-haw! ¡Tienes suerte, nigger! ¡Remembered me! Excelente, Teddy ¿Hacemos otra foto? No, Junior Quiero que mis Rolf Riders Sean los primeros en tomar el tren Abordar los barcos Y pisar las playas cubanas Y eso lleva su trabajo ¡Oh, boy! Teddy es un duro ¡Gol! ¡Sí! 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 Esto será todo un espectáculo Bien, muchachos Nos iremos en el próximo tren ¡Hey, Sarge! ¡Mire! ¿Quién es el oficial mando aquí? Soy el Capitán Flint Mis hombres y yo Tomaremos el próximo tren Lo siento, señor Es el turno de mis tropas Está claro que no sabe quiénes somos No lo repetiré, señor Tomaremos el próximo tren Es nuestro turno, señor Estos hombres no han comido en 24 horas Los comercios se niegan a servirles alimento ¡Que peleen por el turno, coronel! ¡Eso es! ¡Peleen por su turno! Yo pelearé, Capitán Sargento Washington No puedo permitirlo No quedaremos mal, señor ¡Hija! Estás listo Sí, mío ¡Sí! ¡Listo! ¡Telechi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, Bill! ¡Viva allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Adiós! ¡Te mueve nada, madre, a Mostafia! ¡Y una pata, pozambavar...! ¡Habla, Cristiano! ¡Musp secretario! ¡Prasame un parque sanitario, Remu! ¡Holins! ¿De dónde has salido, paisano? ¡Del Batallón White Rads! ¿Cómo es que has terminado peleando de los cubanos? Tengo sus mismas ideas. Lucho por la libertad y contra el poder de unos cuantos déspotas desmadraos. Peleo contra la España feudal. Lucho contra los que nos oprimen tanto a los cubanos como a nosotros los españoles allá en casa. Escucha, Piquito de Oro. Os ocultaremos con ramas. Procura que tu amigo no haga rumbo. No vaya a ser que os cubran. Gracias. Muy bien. A ver qué habéis encontrado. ¡Hola! Ahora, preparad los fusiles. No lo haga, capitán. Están heridos. ¿Heridos? Yo no veo ningún herido. ¡Venga! Avisad al coronel. ¡Ah, callad! El coronel ha caído. Ahora yo estoy al mando. Arrestad a esa damisela. ¡No lo hagáis, paisanos! ¡Acere, no lo hagas! Fuiste prisionero de los mambises. Ellos no te trataron así. ¡Lleváoslo! ¡Fuera, fuera! Bien, 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 bien. Con ese barco bloqueando la salida y los reflectores iluminando toda la noche, las posibilidades de sacar la escuadra son cada vez menores. Con su permiso, almirante. Sí, general. Estamos seguros de que el ataque yanqui será aquí, en Santiago. Sacar la escuadra sería un desastre. Si los marinos refuerzan las posiciones y se desmontan los cañones de los barcos, seríamos un hueso durísimo de roer. General, he pedido permiso para hacerlo. Pero el capitán general me ordena salir y hacer frente a esa escuadra. Le sugiero que pidamos permiso nuevamente, firmando usted y yo. Señores oficiales. Lo que plantea su excelencia es lo más indicado, dadas las circunstancias. Mañana enviaremos un cable al capitán general. Pueden retirarse. Vengo a soltarte, patún cara. ¡A sere! Venga, tío. Tengo poco tiempo. ¿A dónde crees que podrás escapar? Tengo amigos en la vara y tú tienes a Rosita. Ven conmigo. No, a sere. Tengo una deuda con mi hermano. ¿Sabes lo que te espera? Escucha, quiero que sepas que no disparé contra los prisioneros. Lo hice al aire. Porrones se dio cuenta. Y a mí no me agarra el batallón disciplinario ese. Suerte, a sere. Quizá la peamos otra vez. Ojalá. Date una vuelta por la plaza bien temprano y te pago un café. Hecho. Suerte. Oye, chaval. ¿Me harás un favor? ¿Es usted, Rosita? A Suma no lo llevan a Oriente. Dejo dicho que no lo espere, que todo está perdido. No pudo decir eso. En tres años podemos casarnos. Lo mandan a un batallón de castigo. ¿Qué tiene que ver el batallón ese, señor? Pues, ¿qué? No puede salir del ejército hasta que cumpla cuarenta años. La gente, bien. Hay gente mareada. Un par de enfermos. Deje de chocar con comida. ¿Y el resto? Ven a ver. ¡Va el diablo! ¡Si a la cara! ¡Magia! ¡Brujería! ¡Vigencita de la caridad! Permiso, general. Acérquese, Valdé. El desembarco será aquí. Su misión es limpiar todas estas playas y ocupar el muelle de Daikirí. Y me avanza después una legua costa adentro. No hay problema. Tenemos munición para aguantar una semana entera. Dos destróyes los seguirán para apoyarlos si algún fortín se pone pesado. Hola. ¡Ay! Si necesitas algo, se los pide a los rubios. Están muy entusiasmados con el apoyo que le dimos en Guantánamo. Guantínamo. Yeah. Ocupado. Perfecto. No se preocupe, general. Habrá que meterle mano a dos cortines y al blocado de Daikirí. A ver qué tal tiran los American. Estoy hecho de polvo, José Manuel. Saca un pitillo. Vosotros dos, piojosos, continuad trabajando. Quien quiera que seas, vete al infierno. Déjanos en paz. Esto es un batallón disciplinario. ¡Mariquitas! ¡Más mariquitas serán tú teniente! Exteniente. Gracias a Dios, Felipe. José Manuel. Manolito. Hombre, también tú has venido a parar a esta preciosa playa de Daikirí. Venga ya. Lo pasaremos mejor ahora que estamos juntos. Que este y yo nos hemos insubordinado, o como se diga. Nos han echado diez años. Eso. Empezamos. Una fuerte partida de insurrectos avanza hacia aquí, atacando los blockhouses 17 y 18, apoyado por los cañones de un acorazado americano. ¡Soldados de la patria! Todos hemos esperado el momento de hacer frente a los cerdos yanquis. Nuevamente los mantequeros de Chicago. ¿Qué os apostáis a que nos retiramos ordenadamente? ¿Qué os apostáis a que entregamos Daikirí sin pelear? ¿Queréis que os diga una cosa? Me importa un bledo. ¡Que le suenen uno! ¡Que tiren! O, P, E, N, F, I, R, E. ¡Que bajen el tiro! ¡Que bajen el cañón! ¡Que lo dejen y gracias! ¡Que no tienen gracia! ¡Arriba, caballeros! ¡Buena puntería, boys! ¡Bien! ¡Espachados los cortinos! Ahora Daikirí. ¡Viva Cuba Libre! Dice que buena suerte y que en un par de días llegarás al ejército de Estados Unidos. ¡Adiós, tupacogos! A ver, ¿por qué rayos han abandonado los cortinos? Habrían dado tremenda pelea. Se están yendo para Santiago, seguro. Bueno, avancen una legua para adentro. Dale, otra vez. Dale, dale. Parece que aquí falta algo, caray. Y lo trajimos todo. ¡No! Un lugar ideal, general. Espero que esté ocupado por el ejército cubano. Para nosotros no existe tal ejército. Los llamamos insurgentes. Por supuesto. Quiero que mis tropas tengan protección a la tierra. ¿Aquí te fue? ¡Aquí te fue? ¡No! ¡No! ¡Italia! ¡No! ¡Hay que avistarle, coronel! ¡Cuidado! ¡Alto al fuego! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Miren el fortín! ¡Vuestra tremenda puntería, mis socios! ¡Me lo tocaron! ¡Son unos tumbacocos! ¡Han desembarcado! ¡Hurray! ¡Me lo tocaron! ¡No! 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 Esos dos, esos son los tipos que quiero Y cuanto más rápido, mejor Chipio, ¿qué pinta tienes? Parecen malditos espantaparros Vaya, esto es lana pura, mi hermano Lana Se van a derretir completitos Mira que fusil tú Es de hace 40 años, por lo menos Nosotros tenemos más viejos Pero que esta gente que es rica Venga con esos cachagos, ¿te parece bien? Esto es un rifle, un maldito rifle Eso es una basura, socio Esto sí que es un rifle Un mauser español Dígale que no entendemos por qué ¿A santo de qué? ¿Qué dice el caballero? ¿Quiere bajar la bandera? ¡Sargento! ¡Sí, señor! ¡Rosena! ¡Rosena, sargento! Por favor, señores Dígale a este recontra con mi casca Valdés Ustedes tienen razón, compatriota Pero no es el momento para un incidente con ellos General ¡Es la bandera! ¡Silencio! Coronel Valdés Le ordeno que avance dos legos hacia adentro Sí, mi general ¡Marciel! ¡Arriba! ¡Moviendose! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Andando! Escuchen Los jefes americanos Son una partida de ignorantes y arrogantes No reconocen al ejército libertador Ni al gobierno cubano ¿No es así? Pues ese mismo gobierno Que para ellos no existe Nos ordena que los aceptemos como aliados Y que los ayudemos Está claro Y lo haremos con disciplina Peleando junto a ellos Que nuestra bandera esté siempre Junto a la de ellos Y si se riega sangre, cariño Que sea sangre cubana y americana Junta Siempre No quiero ni una quejita más ¿Está claro? Sí, mi general Clarísimo, general General Hicimos contacto con el enemigo en la huásima Y fome a los americanos Confío en ustedes Sí, general Está bueno eso de las dos banderas juntas Es terriblemente bello, junior Daikiri Saldrá enseguida en nuestros periódicos Un día histórico Tengo una noticia para la prensa, caballeros Mañana avanzaré contra las huásimas De donde hay españoles Estupendo Mañana se vertirá la primera sangre Tengo dos cosillas que os levantarán el ánimo Tengo dos cosillas que os levantarán el ánimo Venga ya ¿Es de comer? Exquisito aguardiente de caña Y un arma feroz Un refuerzo que hará temblar al cerdo yanqui ¿De cachis? Si es mi amigo el del recado ¿Pudiste hablar con ella? Sí, señor Y se ve que lo quiere usted mucho Bueno Han mandado críos para cubrir bajas y reforzar el batallón Jolín Jolón Jolines Así es, señor Y aún no hemos disparado Dime, chaval ¿Te han echado el guante? ¿O has venido voluntario como nosotros? Pasa la bota También es un deber luchar para que no se pierda Cuba Venga ya, Juanito A descansar Sí, que mañana hay marcha Vaya ¿Otra vez? ¿Son los americanos? Los mambises Tiran para no dejarnos de venir ¿Quieren apoyo para caer sobre las guácemas? Dígale que no es necesario Que los españoles van en retirada Tiene el reloj Lo más importante es traerme ese reloj ¿Entendido? ¿Qué pasa con el reloj? El espía español les dio ese reloj Ahí están las claves sobre el mail Las pruebas, Teddy Jesucristo ¿Y bien, general? Más tarde, los cubanos No quieren asaltar las guácemas Dicen que los españoles se retirarán de todos modos Nosotros las tomaremos Nosotros las tomaremos Abriremos una puerta Hasta 100, Thiago Y un hit periodístico en casa, señor Sí, 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 sí Se están yendo Vamos a avisar que no hace falta pelear Toma, chaval No se te caliente el coco Veo sombreros ¿Serán españoles o los cubanos? Fácil, de haber igual ¡Fuego! ¡Vamos, hombres! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¿Dónde rayos está? ¡No puedo verlo! ¡La que no tenga marido! ¡Que se venga con nosotros! ¿Cómo repitas eso? Te rompo la cara Miércoles ¡Oh, malditas ratas! ¡No podemos verlos! ¡Retírense hacia los fortines! Pero, ¿por qué? Si los hemos parado en seco ¡Maldito! Tendremos que pedir refuerzos Envíe un mensaje Con uno de los cubanos ¡Fermen el noveno! ¡Os están haciendo picadillo, coronel! ¡Qué cabezones son! ¡Marcial! ¡Vamos hasta allí! ¿Lo tienes o no? Está muy lejos, sir ¡Trata! Lo siento, pero... ¡Paldición! ¡Vamos! ¿Y esto? Los rubios Que no aguantan el calor Y lo botan todo ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Baje! Así aprenderás ¡Largo! ¿Qué es el hijo de perra aquí? ¡Bompaí! Están saliendo Del radio de acción De los cañones De la flota american Mira Sí, caray Pero si supieran Que esos rubios Son unos tumbacocos No le dan A nada Los cubanos Se dedican A robar Rehusan Pelear Mientras Nuestros chicos Hacen huir De sus fuertes Posiciones A los flojos Soldados Españoles Cubanos Españoles La misma raza Sin espíritu De pelea Despachalo Enseguida Dios ¿Qué es aquello? Lo hace humo al tirar Cañones neumáticos Estos chandis He decidido Daros más hombres Y cañones Gracias Almirante Serán de gran ayuda Estos tíos No saben A qué carta Quedarse Y yo Que escogí la marina Porque tengo pies planos Señores Hemos de ir A buscar municiones Venga Juanito A conocer Este pintoresco País Hay que enseñar A Juanito A salir vivo De esta Sí Que no sea Tan héroe Cuerpo de artillería Muy pesada Presente Último Tengo Cuatro Tenemos munición Bastante Pensé que mis compatriotas Traerían mejor artillería Cañones de cuando Guerra se vio Españoles tener mejores Pero no ganan en comida Pero no ganan en comida Oh my god Y se morirá En esta Estón Caballeros Caballeros Lo siento Lo siento ¿Has hecho algo? Oh sí Mañana Temprano Estarán con el décimo De caballería Perfecto Perfecto Y por qué Eliminarlos Lo importante Es el reloj Tú has tu negocio Yo el mío Quieren avanzar Y reconocer una casucha En la colina Allí No hay problema Vamos Vamos negros Acción comienza A las once de la mañana Hora de Cuba Y a las cinco de la tarde Hora de España No teman Bobitos Los cubro Recoge todo Me cachis Cago en la leche Ahí vienen Arriba Miranda No se me escurra Y cubra ya Estoy de Tradutor Este Sí, sí, sí Comandante Amo ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Le he dado Hay que correr hasta el bosque O nos liquidan Mirada Cobate Y ansiado Mariqueta Está retado Presente Sante general Ahora mismo La que no tenga marido Que se Será Serás idiota ¿Quieres que los oficiales Vean lo bien Que disparas Cretino? Estúpido Mocoso Ey Ey, ey Miranda Toma los relojes Tómalos Y te haré rico Dámelos 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 Carillo Marcial Qué suerte Tiene Caray ¿Qué hace aquí, señor? Fotos Voy Mataron a mi escolta Pichu mao No morir Oh, voy Aquí hay un fotógrafo Tírenos una, señor Enseguida Mi operador La hará Con mucho gusto Y quiero comprar Los relojes Como mi souvenir ¿Sí? Son muy valiosos Nos lo dieron Agentes españoles En Estados Unidos ¿Sabe lo que pretendían Hacer, no creer? Que tenían pruebas De que el acorazado Maynes Lo volaron Los mismos norteamericanos Para declarar la guerra ¿Qué le parece? Y que la clave De esa orden Están ahí En el reloj ¡Ja, ja, ja! ¡Qué imaginación! Le doy Cien dólares Por él Escuche, yo Llámame Junior Escuche, Junior Tengo que pensar Trescientos Me interesa Nos podríamos ver Esta noche mismo Estaré junto A la casa De la guardia Lleve el dinero Por si me decido ¡Lady! Ok Está en un aprieto Miranda Yo puedo ayudarlo Haré lo que usted diga Señor Juro Me O mi madre Udi ¿Quién es ese tipo? Puedo averiguar Coronel ¿Pasa algo? No Es una idea Que tengo ¿Saben? Esta guerra La haré Por los blanquitos Cubanos Que obedecen Órdenes De sus oficiales Negros Felicitaciones Disparas muy bien Soldado Lo tendré en cuenta Bueno 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 El señor Don Manolo Te dije Que la isla Era pequeña Por última vez Patán El reloj Escucha Ese reloj Tiene las claves Ese reloj Nos puede sacar Enseguida De este Berengenal Sargento Si señoría Registradlo ¿Alguien sabe Que hora es? Al reloj Del capitán Se le ha acabado La cuerda No me gustan Las bromas Gracias Chaval Es una chica Guapísima Manolo Así es Rosita ¿Os casaréis? Creo que no podrá ser Está claro Cómo acabará Todo esto Y ya no sé Si querré vivir aquí Pamplinas Sacaremos A los yanquis A patadas Y yo estaré En tu boda Tranquilo Chico No seas tan héroe El tal periodista Es Mr. James Jr Hijo de Mr. James Ese Mr. James Nos odia más Que el capitán general Claro Si le quemamos Tres veces el ingenio Ese junior Da mucho dinero Por el reloj Se ha babiado Mirándolo Seguro sabe Lo de la clave secreta Me la juego Que el fue quien Trató de cepillárnosla A los españoles Y a nosotros Vean las fotografías De esta mañana Miren lo que parece Marzal ¿Cómo está el enfermico? Ha dormido como un tronco Por la tarde Tomó cuba libre Preguntó No sé qué cosa de Miranda Y mira Mañana atacamos Santiago Tú no Incorpórate Cuando esté bien 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 Bye bye Bobito No me gusta Ese encuentro A solas con él Un tipo así Sería capaz De cualquier maraña El reloj se queda aquí No tema Solo quiero hablar Un ratico con él A ver qué suelta Si me mata hoy No tendrá el reloj ¿No? Lo han puesto Con los francotiradores Malditos Es un crío Está por allí Por las palmas Miércoles Si esos avanzan más Lo tienen pillado Voy a buscarlo Hombre Estás loco Por la noche Jolín Jolínez Nuestro trabajo Será cubrir Las baterías americanas Nosotros no vamos Al ataque La cosa es En San Juan El Caney Quieren hacerlo Ellos solitos Ellos creen Que al oír un tiro Los españoles Saldrán huyendo Piensan que van a repetir Lo de las guásimas Lo más terrible Que hay en el mundo Es atacar a un panto Encuevado en un fortín Verán lo que es Amor de mulatas Sí, señor El setenta y uno Y el décimo Adelante Camembo Ahí van los yanquis Estos patos No dejan entrar negros En Santiago Niños Encontré la clave Sobrín Voy a ver a tu padre ¡Tuba libre! ¡Tuba libre! Voy a la ciudad Cuídese ¡Tuba libre! ¡Tuba libre! ¡Tuba libre! ¡Tuba libre! ¡Tuba libre! ¡Tuba libre! Hoy liquidamos el asunto Jesús, ¿qué rayos haces aquí? Las claves, las encontré, gringo Baja la voz ¿Dónde está el coronel? ¿Encontró claves? Dijo, ¿claves? ¿Clave? ¿Código? Valdés no tiene nada Venga chaval, sígueme No puedo Manolo Miércoles, ¿te gusta estar aquí o qué? No puedo abandonar la posición, sería traición No seas memo chaval, vete de aquí Eres un crío, vete Te autorizamos nosotros chico No quiero abandonaros amigos ¿Quién te ha venido a buscar? He sido yo Convéncelo al estilo vasco Suerte amigos ¿Por qué no tendré yo a un amigo tan convincente? ¿Estaban ahí? ¿Ahí me metí? ¿Por qué no tendré yo a un amigo, compadre? Quiero sus relojes Rojero Estoy despistado chaval Puedes correr Rojero Moice 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 ¡Usted! ¡Usted mató a mi hermano! ¡Aaah! ¡Over here! ¡Spotty! ¿Qué onda? ¡Puede el parque! ¡Puede el parque! ¿Qué pasa? Los españoles... ...se infiltraron y... ¿Cómo? ¿Cómo? Han matado al comandante... ...y al americano. ¡Habla claro, coño! ¡Allí! ¡Allí! Dejaos de hacer la lechuza. Venga ya. Menuda la habéis armado. Vivito y coleando. Vamos, vamos, ya vienen. Y empieza el huateque. Mató al yanquis, me las pagará. Lo juro. No te apresures, no tienes pruebas. ¡No tienes pruebas! ¡Ahh! ¿Para qué es el globito? Para buscar el mejor camino hacia San Juan, coronel. Habernos preguntado a nosotros. Todavía no vemos a los españoles. ¿Y bien, Miranda? Estará con la artillería. Bien. Ya oíste. Despáchalo hoy. Donde quiera que vaya. El reloj no contiene ninguna clave. Vacío. Pero Valdés sabe. Debe morir. Capitán. Apure a la gente. Verá la que se fuma cuando los Pancho vean el tareco ese. Venga. ¡Moveos! Una semana esperando a los yanquis. ¿Os ha vuelto el gazanes? Repartíos el chocolate. Cúbrete bien, chavalín. Si te ve, don Porrones, menudo lío. Esto está mal hecho. Habría que haber montado los fortines más abajo. Hay que asomarse para poder tirar. ¿Veis? No se ve nada. Sí, señor ingeniero. ¡Shh! Porrones. Esta no es nuestra defensa principal, sino las obras de Canosa, allá atrás. Sin embargo, espero que luchéis como si este lugar lo fuera. Según los exploradores, tocamos a 16 yanquis por barba. ¡Buenas suerte! ¡Buenas suerte! O sea, que no seamos tan héroes. ¡Oh! ¡Mirad qué cosilla han sacado los americanos! ¡Qué blanco para antes de la comida! ¡Sí! 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 ¡Podemos ver a Santiago! ¡Y un camino! ¡Sí! ¿Qué me gusta esto, men? ¡Carguen! ¡Más alto! ¡Eso! ¡Hurray! Esto es bellísimo, muchachos. ¡Ah! ¡Ale! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y pasaremos a los anales de la observación de la zona aérea! ¡Yeah! ¿Cómo descubrir más rápidamente una posición? ¡Stupid! ¡Eh! ¡Sacad otro! ¡Pero azulito! ¡No! 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 trainer esto será un hueso duro duro y acero doscientos cincuenta y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajul! 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 ¡Está pegando también a los nuestros! ¡Ajul! 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 ¡Vamos a San Juan, muchachos! ¡Go, go, go! ¡Oh, manchón! Son como 20 a 1. Venga, dadme munición. Está claro cómo acabará este guateque. ¡La que no tenga marido, que se venga con nosotros! ¡Venga, chicos! ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ustedes, los negros, son los tipos más valientes que he conocido. Puedes decir eso dos veces, buddy. Así lo creo también. Demuestran lo que son capaces los negros cuando son guiados por buenos oficiales blancos. ¡No se queden ahí! ¡Fuevanse! Comiencen a acabar. Acabar. ¡Maldición! 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 ¡La traigo yo! ¡El chico no! ¡Jualito! ¡El chico, Manolo! ¡Tú! ¡Has desertado de tu puesto! ¡Traidor! ¡Cago en la leche! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No me dejéis solo! ¡No me dejéis solo! ¡Claro que no, chaval! ¡No me dejéis! ¡Claro que no, chaval! ¡No te dejamos! ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Tiene que pagar por lo de Juanito! ¡Y pagará! ¡Se meta donde se meta! ¡El caney todavía resiste! ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡Marinos! ¡Gracias a todos! ¡Dios los bendiga! He querido que asistáis a esta cita con el enemigo luciendo el uniforme de gala. Sé que os extraña esta orden, pero es la ropa que vestimos los marinos en España en las grandes solemnidades. Y no creo que haya momento más solemne en la vida que aquel en que se muere por la patria. El enemigo nos aventaja en fuerzas, pero no en valor. ¡Viva siempre España! ¡Viva! 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 ¡Zafarrancho de combate! ¡Y que el Señor acoja nuestras almas! ¡Viva! ¡Viva! Permiso para abrir fuego. Concedido. Pobre España. ¡Embiste a ese acorazado! ¡Eso! ¡Viene hacia nosotros! ¡Todo timón estribó! ¡Oh, mi Dios! ¡Se nos viene a Brooklyn! ¡Toda máquina atrás! ¡Rápido! ¡Incapaz! ¡Volvedad el rumbo inicial! ¡Todo estribó! ¡Todo estribó! ¡Todo estribó! ¡Todo estribó! ¡Gracias! 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 ¡Nos casamos uno cada vez! ¡Recuerda! ¡Gracias! ¡Oh, boy! ¡What a chute! ¡Oh, macho! ¡Estamos vivos! ¡Vivindos y coleando, amigos! ¡Virgen Santa! ¡Y sus ratos! ¡Soy Cervera! A media legua tenemos un médico y casi 200 marinos prisioneros. Si lo desean, los conduciremos hasta allí. Se agradece, pero nos rendiremos solamente a los americanos. Como quiera, almirante. Sois libres de nosotros, pero seréis esclavos de los americanos. Eso habría que verlo, almirante. Coronel, hay un prisionero que quiere ir al mando americano. Pero no quiere decir pa' qué. ¿Quién es usted? Explíquese. Soy el coronel Porrones y no le puedo decir más. Y yo el príncipe de Asturias y no le puedo decir más. Espere, un momento. Soy agente del gobierno de los Estados Unidos. ¡Traigan al pancho, traidores! Los cubanos, como están locos, tiran a esta hora. Mañana a mediodía se rinde la plaza. Los cubanos se quedan sin tajada. Pronto estaremos en casa. ¿Y tú qué harás, Manolo? Tengo dos cuentas pendientes que me voy a cobrar, pase lo que pase. Si están arreglando la bandera pa' entrar en Santiago, olvídenlo. Los yanquis acordaron con los españoles que nosotros no entrábamos. Podríamos cometer represalia contra la población. Gringos de porra. Prepárense para marchar. ¡Ahora! ¡Así! ¡Desparing, despairing! ¡Puerto Rico! ¡Coronel! ¡Recoja a la gente! ¡Nos vamos! ¡Coronel! ¡Es la voluntaria pa' invadir Puerto Rico! ¡Junto con los american! ¡No voy! ¡Yo tampoco, coronel! ¡Arriba! ¡Nos vamos! ¡Hey! ¿Qué es eso? ¡Ven aquí! ¡Regresen, bastardos! ¡Dio! Es la toma de San Juan. ¿No es precioso? Pero el señor Roosevelt no cargó a San Juan. Él estaba en... Yo sé dónde estaba, pero lo quiero dibujado ahí. San Juan será parte de su leyenda. ¡Ven aquí! No hay mucho entusiasmo por aquí, sir. Bueno, no veo por qué deberían estar alegres. Los españoles vestidos de luto y los cubanos no tienen república. ¡Salud, héroes! Buen día, coronel. ¿Señora? ¡Ve a alto, coronel! ¡Venga! ¡Epa! ¡Coronel! ¡Hombre! ¡Si es nuestro más famoso prisionero! ¡Eh! ¿Y eso que tú no estás vestido de luto? Desertamos. Muchos nos vamos a quedar aquí. ¡Adiós! ¡Manalo! ¡Ven! ¡Están en la avenida! Hoy se abre una nueva era para esta isla. Hay un gran futuro para gente como ustedes. Siento mucho no haber podido traerle el maldito reloj. Le tengo una sorpresa. Bueno, 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 bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tómelo! ¡Agarrelo! ¡Aguárelo! ¡Junior! ¿Qué quiere, Valdés? El reloj español. Ustedes mataron a mis compañeros por ese reloj. ¡Está loco! Lo encontramos después del combate. ¡Es verdad! ¡Al día siguiente! ¡Entre la yepa! ¡Cállate, mariquita! Escucha, rata mambiza. No tiene pruebas de nada. ¡No tiene pruebas! Si quiere vendérmelo como souvenir, puedo darle un dólar. ¡No volvieron a chivar, Valdés! ¡Qué bueno! ¡Al fin se van los patones! ¡Vaya, por Dios! ¡Jolín! No podía dejaros ir sin daros un abrazo. Déjate de lagrimones. Que no te vean los mandamases. Que seáis muy felices, Rosita. ¡Eh, vosotros! No sois de tropa. ¿Qué va, Sere? ¡Nosotros somos cuanos, chicos! Ahí tienes tu cuba libre. Te tengo a ti, bruto. ¡Viva tu cuba libre! Falleció en su residencia de La Habana el señor Mr. Harry James. Quien tanto hiciera por el progreso de nuestra patria, ya es de los años de la independencia. Hace 35 años, los intrépidos voluntarios americanos desembarcaron a sangre y fuego en la hermosa playa oriental de Daikirí. El heroísmo de los soldados americanos se impuso en una serie de batallas decisivas para la libertad de Cuba. Para aquellos que liberaron a nuestra patria, el eterno agradecimiento de todos los cubanos. ¡Qué carados son, chicos! Ahí está el Big Boss. ¿Eh? ¡El jefe tigre! Juan López, encantado. ¿El pide o el de? Aquí está el gallego de Pirates del Río. ¿Te mandaron con algún hierro? Mira cosa tan linda. Ese será nuestro próximo numerito. ¡Vaya! ¡Don Porrones! Mr. Johnson, please. ¡Oh, shit! ¡What a calor de basura! Odio tener que venir a Cuba después de tantos años. Escuche, Miranda. Ustedes no han podido controlar la situación. Tiroteos, bombas. ¿No pueden aplazar a los revoltosos? Mr. Shane, ¿y estos tipos que usted trae? Son mis Rolf Riders. Y escuta. Yo siempre he garantizado su seguridad. Basura. Inauguraremos el nuevo edificio. Meteremos el dinero en el hidro avión. Y nos regresamos. ¿Y el acto por el 35 aniversario de la intervención? Comuniqué a la prensa que será mañana a las 8 en punto de la noche. ¿Este no es Monumento al Mindy? Es mismísimo. ¡No! Siempre orina el busto de Teddy Roosevelt. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Hicimos presidente a Teddy. Teddy y el gran Garrote. Quiero esta foto en el salón de actos. Esto está sin terminar. Ya sabe cómo son los cubanos. ¿Podrían quitar esos archivos de aquí? All right, Miranda. ¿Qué hay con Valdés? Costó años localizarlo. Hoy recibió la orden de desahucio. Liquidado. Como usted ordenó. No me refería a eso, idiota. No está contra el gobierno. Su hijo no es un terrorista. ¡Mátelos! Pero no tenemos pruebas contra ellos. Mientras más viejo, más cretino. ¿Qué pruebas ni pruebas? ¡Invéntalas! Recuerde... ¡Elmé! Sí, sí. ¡Ay, Góric! ¡Ay, Góric! Mañana lo despachamos. Muy bien. Antes que usted se vaya, vaya. Oye. Lo de los Valdés. Métele mano esta noche. Arráncasela que agarres allí. Con discreción y eso, ¿no? Su discurso de esta noche. ¡Ah! Y recuerde que se pronuncia Maine. ¡Y no Maine! Pancho, cambia casaca. ¡Lindo lugar! ¿Y de qué vives? Soy carpintero. Vieja. Dame el material. ¡Otra vez! ¡Óyeme! Es una bombita para volar una reja. Más nada. ¡Otra vez Miranda! ¡Lo matan! Y ponen a otro asesino en su puetro. Es un traidor, un guacarnaco y un asesino. Mi plan es para esta noche. Miranda escoltará a su amito yanqui hasta el hidroavión... ...después del acto público ese. Y no voy a dejar de ir a despedirlo al otro mundo. Ustedes sigan a lo del carro. ¡Vamos a arrojar la casa esa! Tómelo. Es suyo. Pero las claves nunca estuvieron ahí. Sí. Aquí. En la cadena. Yo estaba escondido con Juanito entre las malezas... cuando llegaron sus compañeros. ¡Miranda! ¿Qué pasa aquí? ¡Quieto! ¡Ranta, mambiza! Era la misma persona que mató a mi hermano. Me di cuenta que el yanqui andaba todavía detrás de las claves del maine. ¡Agárren su reloj! ¡Gracias! 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 Están aquí en la foto Este y este Jamás he podido encontrarlo otra vez Pero ha vuelto Está aquí después de 35 años Y se va esta madrugada Malditos porrones Maldito Yankee, hijo de... ¡Maldés! ¡Ríndase! ¡Están rodeados! ¡Sacan con las manos en acto! ¡No vas a tener problemas! Te daremos todas las garantías constitucionales ¡Maldés! Voy a contar hasta 5 Tú no sabes contar ni hasta 3 Y si eres hombre Ven a buscarme, mariquita ¡Coño! ¡Mi palabrisa es nuevo! ¡Fuego! ¡Fuego! Hay que avisar a los muchachos que nos tienen fichados a todos Iré yo Vamos, Manolo Pero no lo metas en lo nuestro Ese negro no vende nada Avisa que quema araña ¡Dale! ¡Aplausos! 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 ¡No! entró en mi corazón cuando tuve que cubrir, como joven periodista, un infame crimen perpetrado por la reacción colonial española, la voladura del acorazado USS Maine. ¡Lo habéis volado vosotros! ¡No se muevan! ¿Recuerda las claves? ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Cuidado ahí! ¡Subiremos a mi oficina! ¡Disparen a cualquiera que intente penetrar! ¡Ok, boss! ¡Treinta y cinco años! ¡Parece mentira! ¡Oh, good! ¡Oye! ¡Mándame gente para el edificio! ¡Salgamos hasta el elevador y bajemos al soterno! ¡No es una buena idea, sir! ¡No sea vos! ¡Pare de degos! ¡Eso es lo que siempre serán! ¡Abran! ¡No. ¡ интересно! ¡Vamos! 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 ¡Ese! ¡Ese es Valdés! ¡Ese es Valdés! ¡Ese es Valdés! ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bueno, todavía nos falta el gringo ¿Quién eres? 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 ¿Quién eres?